El guardameta mexicano Guillermo Ochoa sufrió hoy uno de sus peores días en Europa con el Salernitana, luego de recibir una goliza de 8 goles por 2, ante Atalanta en acciones de la jornada 18 de la Serie A. El estado de El Bérgamo fue testigo de este humillante resultado para el mexicano en donde no pudo contener su arco en 0 ni 5 minutos, ya que Jeremy hizo lo propio para anotar el primero del encuentro. Antes de los 10 minutos del encuentro, Memo Lazzon despeje largo que Boluja igualó el marcador. Sin embargo, comenzó la ayuda de goles que el examericanista y la defensa no pudieron detener, sumando un penal polémico cobrado por Luckman, el cual casi logra detener Ochoa, pero finalmente se coló y concretó el 2-1. Luego el tercero y antes de los 45 minutos se sumaron las anotaciones de Kupmeiners, que fue un contrarremate tras un penal atajado de Ochoa y de Ochlund, que puso la pizarra 5-1 dentro del primer tiempo. Ya para el segundo tiempo la situación no se pudo revertir. Y primero Luckman le pegó fuera del área y llegó el 6-1. El séptimo gol fue autoría de Ederson, quien hizo un toque potente para el 7-1. El segundo del Salernitana pudo caer al minuto 56. Finalmente la masacre culminó con un octavo gol que marcó sortea, y así selló el marcador abultado y la peor humillación para el portero mexicano y su equipo.